Gente, lo que tengo preparado hoy para toda la gente del chat es algo que está muy bueno Hoy van a jugar Minecraft ustedes ¿Por qué digo eso? Porque con el chat van a poder controlar el personaje Me ayudó un programador a conectar el chat con mi teclado para que ustedes puedan moverlo Voy a entrar al juego para mostrarles básicamente Bueno, voy a poner un mundo nuevo Lo voy a poner primero en fa... Lo voy a poner normal, voy a llamarlo chat Acá están los comandos, gente Tienen que escribir eso en el chat Cualquier cosa funciona Listo, ahí lo activé A ver, ¿funciona? A ver ¡Funciona! ¡Funciona! A ver Bueno, 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 bueno Ok, tengo que decir una cosa Tengo que decir una cosa Los que dicen arriba, izquierda, derecha, abajo O sea, es el mouse Y para que funcione Tienen que estar 10 personas de acuerdo Porque si lo pongo de a uno es un lío A ver, miren de la izquierda, a ver Miren de la izquierda, miren de la izquierda, miren de la izquierda Saca en el inventario, saca en el inventario, boludo Saca en el inventario, gente Ahí va, a ver Ahora que ya saben cómo funciona, gente Prepare tres misiones que tienen que completar Todos juntos en el chat La primera es picar madera Solamente tienen que picar madera Así que esa es la primera misión Vamos a ver si el chat lo logra Los dejo, los dejo, los dejo, los dejo Los dejo todos juntos A ver si el chat puede hacerlo Ok, miren de la izquierda Miren de la izquierda, bien Bien No, no, ya abrieron el inventario ¿Para qué abrieron el inventario? ¿Para qué abrieron el inventario, boludo? ¡Ay! Ya lo picaron Piquenlo Pongan picar todos No, no Le queda un microsegundo Por favor Rompan Rompanlo, boludo Para, para Les voy a dar un hacha Les voy a dar un hacha Y si lo hago de una persona ¿Qué pasa? ¿Es un quilombo? Si lo hago de una persona Literalmente cada persona que escribe en el chat Funciona Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, este es de uno Es de uno, gente Es de uno Ahí está, ahí está Dale, dale, dale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Esto es literalmente el chat Tienen que romper la madera Vamos Vamos, chat ¡No! Me he cerrado el Minecraft, boludo No aperten la E, boludo Gente, no aperten la E No, basta de E, boludo Basta de E No, ya sé lo que puedo hacer para arreglarlo en la E Voy a poner redefinir control Y abrir ese re inventario Lo voy a poner con N Que no hay ninguno con N Así que no van a poder abrir el inventario Mil IQ, gente Mil IQ Gente, tienen que romper un bloque de madera Por favor Dale, pueden Ustedes pueden Ahí está, ahí está Lo soltaron No, esto es un lío Se hace de noche, por favor Ahí está, ahí está Dale, piquen, piquen, piquen Piquen No, no, no Tienen que picar un bloque de madera Ese es el primer reto De los tres que preparé para hoy Primer reto Y no lo pueden superar No puedo creerlo, boludo No puedo creerlo Es un reto nomás, boludo Miren para abajo Están mirando muy para arriba Pongan abajo Ahí está, ahí está Miren abajo Miren abajo No, ahora van a poner todos abajo Y van a vender todos para abajo No, no, no Tanto no, tanto no, boludo Tanto no Ay, 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 ay No, ahora miren todos arriba Se ve que se les complica un poco Así que esperen Esperen, esperen Voy a hacer algo Voy a hacerlo un poquitito más fácil, ok Porque si no es un lío Voy a hacer un mundo llano Ahí está Más fácil imposible, gente Bueno, voy a ponerlos acá Tienen que romper un bloque Tienen que romper un bloque de madera Es lo único que tienen que hacer, eh Es lo único que tienen que hacer, gente Le voy a dar incluso un hacha de hierro Ya está, la mierda todo Lo acabo de activar Lo acabo de activar Gente, dale Es su momento Lo acabo de activar Ya está Dale Tienen que romper un bloque de Vamos Sí, sí Lo hicieron, boludo Bien ahí Es que, verdad Fue muy fácil, boludo Fue muy fácil Se las regalé, boludo Se las regalé también, boludo ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigo? A ver, rompan otro Rompan otro A ver, rompan otro Si rompen uno más Me impresionan Siguiente reto Lo pasaron Perfecto Ya está Siguiente reto Matar a una vaca Siguiente reto Matar a una vaca Está encerrada acá Y les voy a dar Una espada de hierro Así que Lo voy a poner Acá Muy fácil, dicen Bueno, veremos Veremos si es fácil ¡Ya! Arrancó Segundo reto Ah, no pueden, eh No pueden, eh No pueden, eh Dale, dale La vaca no está ahí No está ahí la vaca La vaca no está ahí ¿Qué están viendo, gente? No entiendo Ahí está, ahí está Ahí está la vaca Ahí está la vaca Ahí está la vaca Ahí está la vaca No le dieron ni un hit No le dieron ni un hit, boludo Ni un hit le dieron a mí Le están pegando el sol, boludo Decían que era fácil Dale que pueden, eh Dale que pueden, chicos Ahí está Ahí está la vaca Dale, dale Dale, dale No, ¿saben qué tenemos que hacer? Los tengo que orquestrar Ya sé qué tengo que hacer Vamos a separar por géneros Los que son chicas Pongan atacar O sea, ataquen Y los que son chicos Muevan Dale, yo soy no binario ¿Qué hago? Bueno, o sea, haz lo que quieras Ahí está, ahí está, ahí está ¿Ven? Ahí se organizó un poco más Ahí se organizó un poco más, eh Dale, chicos Muévanse bien Muévanse bien, chicos Muévanse bien Ahí está Un golpe Un golpe Ahí está Vamos, chicos Muévanse bien, boludo Muévanse bien, chicos Y las chicas ataquen Las chicas ataquen Dale, pibe Dale, pibe Las chicas Cuando vean a la vaca En la cruz Tienen que poner a atacar No me importe Si son veganas Vegetarianas Esto es un juego Esto no es de verdad Así que ataquen A la vaca a morir Dale, le quedan ¿Cuánto? ¡Oh, bien! Un hit más, bien, dale ¿Cuánto? ¿Cuánto morirá? ¿Cuánto morirá? ¿Cuánto morirá? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Vamos, chicos Háganme bien el trabajo Muévanse bien, muchachos Muchachos, dale, boludo No les puede ganar una vaca Ahí está, ahí está Dale Click, chicas Click a lo loco Click a lo loco Click a lo loco Oh, no, 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 no No, no Esto duró más de lo que pensaba, boludo Esto duró más de lo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pégame, bien, bien, bien! ¡Pégame! ¡Chicas, peguen! ¡Chicas, peguen! ¡Chicas, peguen! ¡Bien, chicas! Bien, 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 bien Falta poco, falta poco El problema es que el coldom de la espada No deja hacer tanto daño Como uno cargado XD Bueno, obvio Es verdad Pero bueno ¿Qué esperás, boludo? Somos 300 personas Intentando coordinarnos, boludo 400, no sé cuántos somos, boludo Pará un poco ¿Qué querés hacer críticos acá también, chabón? ¡Dale, izquierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, cómo! No, no, esta vaca se está salvando Esta vaca no para de salvarse ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, gente! ¡Bien! ¡Vamos! Bien, lo hicieron, lo hicieron, boludo Lo hicieron, bien ahí, boludo Bien ahí Me di cuenta que estaban en creativo Pero no pasa nada ¡Ay, bueno! Pasaron el primer reto Pasaron el segundo Con un poquito de ayuda Los dos, pero No importa, lo hicieron No importa, lo hicieron Ahora el reto número 3 Si viene el waterdrop Si viene el waterdrop Tienen que hacer un waterdrop Tienen que hacer un waterdrop Lo único que tienen que hacer Es no mover la cámara Porque si mueven la cámara para arriba Ya se les caga, ¿entendés? Vamos a ponerlo en supervivencia Y voy a activar el programa ¡Se activó! ¡Ya lo hicieron! ¡Ya, dale, dale, dale! ¡Clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic! ¡No, no! Bueno, el primer intento les salió mal Tienen dos intentos más Son tres intentos nomás Son tres intentos Si no pierden el reto Segundo intento A ver, a ver, vamos, chat Confío en ustedes Confío en el chat ¿Saben qué? Voy a dar un poquito más de... Para que salgan Pero tengan un poquito más de... Como que no se caigan de una Ok, voy a ponerme acá Ok Voy a mirar para abajo O sea, les voy a dejar todo servido, básicamente Vamos a poner el agua Game mode survival Vamos a mirar bien para abajo Y voy a activar el programa Esperen, ¿eh? Segundo intento del chat ¡Ya! ¡Para atrás, Lidio! ¡Dios mío! Hice todo el pedo ¡No, no, no, Lidio! ¡No, no! ¡No! ¿Por qué fueron para atrás, boludo? ¡Fueron para atrás! ¿Quién fue el boludo que puso atrás, boludo? Dale, chat, boludo ¿Quién puso ese, boludo? Alguien puso ese y fue para atrás Me escapó a poner uno ¡No, no, no! Les hice toda la pistita al pedo, boludo Se fueron para atrás así de una Bueno, gente, dale Por favor Game mode survival Vamos, chat Último intento Último intento de los papus ¡Ya! ¡No, no, no! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡No, no, no! ¿Quién puso agua, boludo? Claro, spamearon click De hecho, muy rápido, boludo Bueno, se ve que no pueden hacerlo, la verdad Voy a hacer otra cosa Lo que voy a hacer es Simplemente tienen que spamear click derecho Vamos, chicos Lo tienen que hacer esto Lo tienen que hacer sí o sí, ¿eh? Gente, el mundo de Minecraft es circular Está confirmado Gente, voy a activar el programa Último intento Si lo hacen mal acá, ya está No le doy más chances 3 2 1 ¡Ya! ¡No miren para arriba, boludo! ¿Qué hacen? ¿Quién pone para mirar arriba, boludo? Dale, por favor, háganlo, boludo Me estoy haciendo, boludo Miren la chance que les estoy dando, chicos Miren la chance que les estoy dando Por favor 3 2 1 ¡Ya! ¡Click derecho! ¡Click derecho! ¡Y el click derecho, boludo! Y el click derecho Se puso a llover y todo, boludo No, se caen en los pedazos Se caen en los pedazos 3 2 1 ¡Ya! ¡No! ¡Casi, boludo! ¡Casi, amigo! ¡No, no, 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 no! 3 2 1 ¡Ya! ¡No! ¡A la primera, boludo! ¡A la primera, boludo! ¡A la primera! ¡No lo puedo creer! Bien Vamos, vean Me hicieron ¿Se puede decir que lo hicieron? ¿O fue mucha ayuda? No, mucha ayuda Creo que puse mucha ayuda Bueno Gente, después de haber pasado Las 3 pruebas principales que les hice Van a tener que pasar La última prueba Que esta va a ser sin ayuda No va a haber nada de ayuda Niños y señores Van a tener que pasar Una noche En hardcore Van a tener que pasar Una noche en hardcore Si pasan la noche En hardcore Ganaron Y si no Perdieron Acá no hay ayuda Acá no hay nada Acá no hay nada Así que ¿Podrá el chat pasar una noche En hardcore? Volveremos ahora mismo Arranco 3 2 1 ¡Ya! ¡Arranco! Ya se sacaron vida Ya se sacaron vida Tengan cuidado, boludo Vamos a saber que hace el chat Tiene que sobrevivir Una noche Ah, pará No puse time set night Soy un boludo Esperen, soy un tarado Ahora sí Ahora sí, gente Creo que dura 10 minutos ¿Qué van a hacer? Vamos a sepultarnos A ver si es que pueden, eh A ver si es que pueden No, la técnica de la rata Es que se mueven No pueden picar porque se mueven Mueven la cámara, boludo Tienen que quedarse quietos y picar Ahí rompieron, ahí rompieron, ahí rompieron Ahí rompieron No Bueno, 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 bueno No, se salieron, se salieron Bueno, se salieron No rompen más de un bloque Voy a la explor Bueno, ya no sé Ya no pueden mover más, boludo Ya cagaron Se van a quedar ahí toda la noche, gente Mentira que se van a tapar No, 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 no No puede ser que se tapen Mentira que se van a tapar No, 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 no No No, esto es de cagón máximo Esto es de cagón máximo, boludo Esto es de cagón máximo, boludo Por favor, que caiga un creeper, boludo Por favor, que caiga un creeper Que caiga un creeper Ahí salieron, salieron, salieron Que ca... Salieron, salieron, salieron Que caiga un creeper, por favor ¿Dónde están los creepers acá, boludo? ¿Dónde están los creepers? ¿Dónde están los zombies, boludo? ¿Dónde están los zombies, amigo? No hay zombies acá, boludo ¿Qué pasa, gente? ¡Oh! Señoras y señores El chat no pudo sobre una noche Así que la próxima vez Que me vean a jugar en Minecraft Lo único que les pido Es que dejen de barriarme Porque soy un pete Así que Bueno, nada Espero que les haya gustado Esta dinámica, boludo La verdad, increíble Fue muy entretenida Pero ya está Basta de oportunidades Porque les di 70.000 oportunidades Lo podemos hacer con más juegos Se puede hacer con cualquier juego Se puede hacer con un montón de cosas Así que si les gustó Lo podemos hacer de vuelta A otro juego, otra dinámica